Villahermosa, Tabasco. 30 de abril. Noveno Congreso de Niñas y Niños Legisladores. Reafirmar los valores familiares, adoptar una alimentación completa y equilibrada, rescatar y apoyar a los pueblos indígenas, crear programas para prevenir adicciones, establecer una cultura ambiental y erradicar el abuso escolar, fueron las demandas de los participantes en el noveno Congreso de las Niñas y Niños Legisladores de Tabasco, celebrado el 30 de abril. En sesión pública ordinaria celebrada en la sede del Poder Legislativo, los alumnos con calificaciones de excelencia de todas las escuelas primarias del Estado, analizaron y debatieron en el marco del Día del Niño los temas derechos y obligaciones de los niños, los valores familiares, la alimentación saludable, respeto a grupos vulnerables, prevención de adicciones, cultura ambiental y acoso escolar. Al leer los acuerdos sostenidos luego de casi dos horas de sesión y trabajo en comisiones, la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Adelaida Margarita Chichay, y la prosecretaria, Sheila Cristel García Broca, solicitaron a las autoridades cumplir con las conclusiones derivadas del documento, que privilegia la solución de problemas, sin importar diferencias políticas, raciales o religiosas, en aras de lograr las acciones que permitan el desarrollo de la entidad. El documento derivado de los trabajos de la reunión que presidió Lacey Damiana Domínguez Hernández, y como vicepresidente, Alexander Francisco Chan García, también plantea brindar más apoyo a la educación y a los programas de fomento a los valores y contra las adicciones, los cuales, subrayaron, sentará las bases para un mejor futuro.